Estamos hablando de que parece que está muerto, pero no, José José. Dicen según Labotana.com y también TV Notas, reconocidos medios a nivel internacional, sobre todo en México, que su hija Sarita, recientemente, cuando lo trasladó a la ciudad de Miami, fue con una doble intención. ¿Con cuál? Dicen que Sarita, la hija de José José, ya tiene la exclusiva de la muerte del cantante bendita. Señores, yo pensaba que yo había visto todo, pero es verdad, la Biblia lo dijo. La Biblia dijo que estos tiempos los veríamos y que venían. Y tenemos fotos que muestran a la cara. Señores, mira, los familiares de Famoso, que no han creado nada, se benefician de la fortuna que puede dejar en su historial cualquiera de estos difuntos, en el caso de los muertos aún, pero mira cómo aún, la familia de Jenny Rivera gana dinero por la difunta Jenny Rivera. Selena, la familia matándose por la historial de Selena y demás. Qué lamentable que se vean esta situación ellos. No, y más lamentable es José Ángel, escúchame, que él no ha muerto, que dicen que él todavía tiene conciencia, que él escucha, que él medio habla, o sea, que él está consciente de que están las últimas, pero no estamos. ¿Es capaz de matarlo? No, yo creo que esto no es verdad. Me parece que esas páginas se están pasando de sensacionalistas. No, la botana es muy, es muy real. Sí, exacto. Porque... Pero está muerto en vida. Lo que pasa es que está muy deteriorado, señores. O sea, mira las fotografías de José José están muy deterioradas, pero la verdad que da mucha pena. Una enfermera del centro médico donde él está, dice que él está bastante estable. Que se ve físicamente como, sí, como que ya de verdad pronto moriría. Pero dicen que está consciente. La exclusiva de su muerte, ¿cómo sería? ¿La foto de la tumba? ¿Lo trancarían en una iglesia y ahí... No, no, mi amor, la exclusiva sería fotografías, testimonios de la familia, todo, solamente para... ¡Un reality! Más nadie tuviese derecho a... ¡Un reality! ¡Ni verlo! Gracias.